La educación transforma el mundo de una familia, de una comunidad. Cuando conocí la profesión o me picó el bichito de la docencia, yo quería estudiar pero para retribuir en algo a mi territorio. Yo pienso que nosotros los primeros maestros somos los que marcamos la diferencia en la vida de ese estudiante. Es donde el muchacho lo podemos enamorar de la escuela, enamorarlo del conocimiento, de que él trascienda, de que él busque, de que él innove. Esos son los maestros que marcan la diferencia en la vida de un estudiante. Los caminos en esta zona de donde vivo eran caminos ancestrales, diarriería, los cuales utilizamos también para desplazarnos de mi casa a la institución. Pantanosos, en ese tiempo no teníamos ni zapatos. De hecho, la institución tenía una posética donde todos nos íbamos a lavar los pies antes de ingresar al salón. A mí me tocó ir descalzo completamente a la escuela. Si yo voy a hacer una comparación entre la dificultad que tuve como estudiante hace muchos años para ir a la escuela y la situación en estos momentos que tienen mis estudiantes, no es mucha la diferencia. Tengo chicos que se tienen que desplazar desde su casa hasta la institución, también por caminos, por trochas, muy similares a las que yo tenía que caminar de mi casa a la institución. Esa vida que en estos momentos muchos de mis chicos están viviendo, yo la viví hace muchos años y me sacrifiqué para llegar a una institución. A partir de allí, yo trato de que mis muchachos se enamoren de la escuela. El lugar donde vivo se encuentra ubicado en la cordillera central, es un lugar con una topografía montañosa, de un clima muy agradable, el clima es tropical, la zona cuenta con gran vegetación y mucha fauna nativa. Lo que más amo de esta zona es precisamente eso, esa riqueza natural y de fauna que tiene. Cuando yo inicié en la docencia, todavía era bachiller, cuando se dio la oportunidad de una escuelita, era la primera vez enfrentarme a un grupo de niños. Esa experiencia, digamos, a mi inicio marcó mucho ese momento en la docencia, dado que uno entra con mucho miedo, mucho temor, pero a la vez con mucha alegría. ¿Por qué? Porque quería brindarles a los niños aquello que me habían enseñado, desde el colegio a mí, ¿sí? A ser estudiante. Amar el conocimiento. Como maestro, llegar a una comunidad rural, donde los niños son un poco tímidos, donde los niños de pronto no tienen las condiciones de acceso a la información, como la tienen los chicos de las zonas urbanas. El maestro debe marcar la diferencia y es precisamente en generar ese clima de confianza de maestro estudiante para que los niños se sientan cómodos, pero que a la vez aquello que el maestro les va a transmitir lo disfruten. El proyecto con los radios a nivel educativo en mi institución fue gracias precisamente a ser radioaficionado. Bueno, bueno, chicos, voy a hacer el segundo llamado a la lista del día de hoy. Y UDA1. Yo vi en la radioaficion la herramienta educativa en tiempo de pandemia por excelencia, mirando la alternativa de cómo nos íbamos a comunicar con los estudiantes. Y habían unos chicos que no contaban con los recursos para tener un celular o hacer una recarga. Entonces yo no podía excluir a estos estudiantes de su proceso educativo. Yo llegué a la radioaficion por un amigo que tenía unos equipos de comunicación. Al ver esos equipos y todo lo que él podía hacer por esos equipos, me gustó. Me enamoré de eso y lo quería tener como un hobby más, porque eso es la radioafición, un hobby. Cuando surge la idea y se pone en contexto con los radioaficionados, algunos estaban a favor de que sí se podía utilizar alguna frecuencia para fines educativos o que los niños utilizaban los equipos y se pudieran comunicar. Otros que eso indiscutiblemente no se podía hacer porque iba en contra de la ley. Y resulta que hay frecuencias que sí se podían utilizar, que eran las frecuencias itinerantes de uso libre y hablaba para el público en general. Entonces ahí muchos de estos amigos radioaficionados se vincularon en la donación de equipos. Uno de los colegas llega y dice, no, es que los niños se merecen equipos y nuevos. Dicen, venga, vamos a hacer una radiatón. De poquito en poquito se logró conseguir todos los equipos para los niños. No creí que esta herramienta análoga, como la radiocomunicación que se cree, pues era un poco obsoleta, antigua, me diera esa posibilidad de poder conectarme con los estudiantes y dar mis clases a través de este medio. Profe, estoy haciendo las planas. Para tener una educación de calidad, debemos de partir de los maestros. De que los maestros tenemos que siempre, como lo hacemos siempre, dar lo mejor de nosotros, en especial a las comunidades en las que nos encontramos en el sector rural, donde las limitaciones a nivel de conectividad, de internet o de bibliotecas son escasas. Entonces, el maestro juega un papel fundamental en el proceso educativo de estos estudiantes. Yo pienso que nosotros los maestros marcamos la diferencia en la vida de los estudiantes. El maestro debe marcar la diferencia y es precisamente en generar ese clima de confianza. Y tú estás hablando de un alimento. De maestro estudiante, para que aquello que este maestro les va a transmitir, los muchachos lo adquieran, digamos, sin temor, sin miedo, para que los niños se sientan bien, se sientan cómodos, pero que a la vez aquello que el maestro les va a transmitir lo disfruten. Dime, Santiago. Mi nombre es Natalia Ríos Huescún, soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia. Hago parte del grupo de estudios en Pedagogía, Infancia y Desarrollo Humano de esta facultad. Podemos entender por educación aquella acción intergeneracional, la cual la hacemos entre adultos y personas más jóvenes para transmitir o para comunicar un conocimiento. Ese conocimiento, en la mayoría de los casos, es nuestra propia cultura. La educación en Colombia es un derecho, es un derecho constitucional, aparece en la Constitución de 1991. Sin embargo, la educación en Colombia actualmente es una alternativa, es una opción. Y no es una opción que está disponible para todos. Cuando hablamos de educación en Colombia, pensamos que son las instituciones que ofertan servicios educativos y que el hecho de matricularse y estar en un grado específico ya te incorpora en un sistema y te hace una persona que se beneficia de este derecho a ser educado. La educación no es solo la escolarización. Creemos que educarnos es pertenecer a una institución educativa y hemos dejado de lado todo lo que tiene que ver con la formación y el acompañamiento que se da por fuera de esas instituciones formales. Con todo lo que tiene que ver con educarnos, con el otro, en ese principio que entendemos como educación. Que educar es comunicar al otro lo que sabemos, comunicar nuestras creencias, nuestros conocimientos, nuestras culturas. Soy Carlos Guillermo Mojica Vélez, soy licenciado en educación, con énfasis en humanidades y lengua castellana de la Universidad de Antioquia. Es muy importante comprender que América Latina es la región más desigual del mundo. Y cuando hablamos que en América Latina hay una matriz de la desigualdad, estamos hablando que somos un continente, una parte del mundo donde la desigualdad social se produce y se reproduce en muchísimos ámbitos, en muchísimos ámbitos de la vida. Yo pienso que un primer acercamiento que podemos hacer a la realidad educativa que tenemos en América Latina y como más específicamente en Colombia es entender que a pesar de que la educación es un derecho universal internacionalmente y en nuestra constitución es reconocido así, realmente no es tan cierto, muchas veces está ahí como en el papel. Pero la realidad, las estadísticas sobre educación, lo que nos muestran la experiencia de los maestros y maestras en muchos territorios del país es que el acceso a la educación sigue siendo un lujo para muy pocas personas y que muchas de las metodologías de enseñanza que hacemos, del currículum, de la organización, de esa manera de hacer la escuela y la educación, sigue siendo muy elitista. Una de esas grandes desigualdades que vivimos en el ámbito de la educación en América Latina y en Colombia es la desigualdad que hay entre el campo y la ciudad. Como entre la ruralidad y el mundo urbano. No estamos escuchando el campo. Muchas veces no comprendemos el contexto económico, sociocultural, lingüístico de las juventudes campesinas, de las personas que trabajan con la tierra. Uno de los principales recursos, yo pienso que es la falta de inversión a nivel educativo. Muchas de las instituciones rurales no cuentan con equipos de cómputo, con conexión a internet, y aún en este tiempo que es el auge de la tecnología. Pareciera que ya es muy común y es muy normal que todos accedamos a aparatos tecnológicos, que podamos tener un celular, un computador. Sin embargo, esto es una realidad no cierta para todos. O sea, no todas las personas pueden acceder a computadores, no todas pueden acceder a celulares. Y esto complica esa idea actual de que la educación puede darse a distancia, por ejemplo. Porque esa educación a distancia, si depende de estos aparatos, pues quienes no lo tengan van a tener un inconveniente para acceder a la educación. Existen muchas otras formas de acceder al conocimiento, que no tengan que estar mediadas por las nuevas tecnologías o por estos aparatos tecnológicos. Porque volviendo al principio de que la educación es estar con el otro, es compartir un conocimiento, compartir mi cultura, pues la educación podría prescindir de esos aparatos. Las limitantes que tienen la conexión a un celular o unos datos, la señal se va muy fácilmente por esta zona y aún más pues el celular pues casi siempre colapsa y usted, la memoria no le da la capacidad. La educación en Colombia, desde los reportes oficiales, pareciera que va muy bien. Sin embargo, cuando vemos la situación real, cuando nos damos cuenta de que hay cifras en las que, por ejemplo, en educación superior, uno de cada dos estudiantes que ingresan a la universidad se salen. Nunca terminan su pregrado, nunca siquiera vuelven a la universidad. Prendemos alarmas. Existen un montón de asuntos que, si bien la generalidad de la educación y de la educación colombiana propende por mejorar, cuando vemos el detalle de lo que sucede en las aulas, de lo que sucede en la relación con la persona, el estudiante, entre los mismos estudiantes, es en entender las dinámicas de la escolaridad, entender qué implica para uno ser estudiante, porque ser estudiante es distinto a cualquier otro rol, es asumir responsabilidades académicas, es entender la institución, entender la comunidad, entender lo que está en juego en ella, porque en una institución educativa no solamente sucede lo académico, no solamente sucede lo educativo, sucede la vida de uno, porque uno no deja de ser, uno es una persona que ingresa a una institución. A uno como docente le genera tristeza muchas veces la desección escolar que se da, muchas veces por falta de recursos de los padres. Yo pienso que para plantear una educación de calidad hay que mejorar la calidad de vida de la gente del campo. Tener una educación de calidad también, no solamente los gobiernos, sino también el equipo de maestros debe jugar un papel muy importante. Nosotros somos los primeros actores del proceso educativo en las comunidades. Como maestros y maestras, tenemos un compromiso súper grande. La educación es un mecanismo que propende por disminuir las brechas sociales. Puedo pensar en la educación como la posibilidad para otros, no solo para mí, no solo para mejorar mi vida, sino para que muchos puedan mejorar la suya, para que puedan transformar sus vidas, las de sus familias, para que puedan pensarse no solo en replicar lo que sus contextos les pone como única posibilidad, sino que puedan decirle con herramientas y con esperanza de que existen otras cosas, que ellos pueden ir por otro camino. Entonces me parece que la educación es precisamente esa ventana de posibilidad y en muchos casos incluso de salvación. Yo he sido muy apasionado de lo que hago. De hecho, la educación que imparto, la imparto con autoridad, con amor. Pienso que esos son dos factores muy importantes a la hora de llegar a un estudiante. Yo cuando inicié con esta propuesta de trabajo con mis chicos, nunca me imaginé que iba a tener como tanto impacto y más a nivel internacional. Yo pienso que el valor agregado que tiene la radiocomunicación en estos momentos como hobby fue el que me ayudó a mí para poder utilizarlo como herramienta a nivel de comunicación con los estudiantes. Nunca me imaginé que eso iba a ser tanto eco, dado que era una tecnología que escasamente sigue viva gracias a los radioaficionados que todavía la mantienen viva. Pero este radio, cuando yo hablo, puede llegar hasta muchas partes del mundo. Me llamo Luis Fernando Pérez Arcila, dentro del mundo de la radioafición Hotel Kilo 4 Lima Papa Alfa. Hago parte del Club Antioqueño de Radioaficionados, de la Liga Colombiana de Radioaficionados. Hotel Kilo 4 Lima Papa Alfa en frecuencia. Uno no llega y aterriza como soy radioaficionado. Hay varios componentes que lo meten a uno en el mundo de la radioafición y creo que algo que puede ser un factor común es que casi que todos los que nos gustaba desarmar los juguetes cuando pequeñitos, los que nos gustaba el cacharreo, nos gustó todo esto, porque básicamente nos encanta más es la radioexperimentación. Henry muy hábilmente se le ocurrió que gracias a sus conocimientos de radioaficionado podía hacer una integración de los pelados y la educación. Entonces llega el momento en que Henry ya la tenía clara, ya sabíamos que la podíamos solucionar. Y empezamos a decir, listo, ¿cómo los vamos a conectar? ¿Cuántos pelados son? ¿Son tantos? ¿Qué necesitan? ¿Tantos radios? Y empezaron a salir un montón de cosas del cuarto de San Alejo. Fue muy bacano porque uno sabía que estaba impactando de una buena manera a una región que muchos de nosotros ni conocemos. O sea, yo nunca he ido a la vereda San Lorenzo. De hecho, no conozco físicamente a Henry, pero Henry es un amigo mío. Es parte como de esta familia que es la radioafición. Ok, ahí con el espacio en blanco. Entonces es una satisfacción saber que el conocimiento es aplicado y repercute de una manera. Esa palabra va a doler, innovadora, porque es coger tecnologías tan viejas, tecnologías de hace más de un siglo, para resolver problemáticas en pleno siglo XXI, donde todo el mundo cree que lo común es estar conectado, es tener un canal de 60 gigas de internet, fibra óptica, algo así, y ya no me importa mi celular dónde se está conectando, estoy hablando. O sea, es volver a una línea base de cómo conectar personas y cómo conectarlas con el contenido, y en este caso, súper bien. ¿Uda once? Pro, Uda once presente. Profe, bien, lo estoy recibiendo bien. ¿Alguna inquietud que tengan en relación a las guías de trabajo que vienen desarrollando desde la casa? Además, nosotros somos como muy, digamos, los misioneros en ese sentido, pues yo sé que más de uno de esos peladitos de esa vereda van a quedar enganchados con la radio, entonces el relevo generacional puede venir de allá. No olvides que después de eso estás pendiente con las tareas y los compromisos que tenemos en la institución. Sí, Profe. A pesar de que no se tienen las condiciones de viajar por muchas partes del mundo, la radio nos permite conocer a través de unas simples ondas el mundo. Esto me ha hecho repensar de que en mi institución, a través de un radio, yo puedo conectar a mis estudiantes con el mundo. ¿Te atrevas a contar en inglés del 1 al 20? Es muy loco porque esa zona particularmente nunca ha sido resuelta por los radioaficionados. Por ejemplo, desde Medellín, que sería la capital de Antioquia, donde debería emanar como todo ese conocimiento y todas esas señales, no llega allá. ¿Por qué? Porque hay una suerte de montañas que no nos dejan entrar. Y también por temas de infraestructura, temas de violencia, esto nunca se tuvo un repetidor por allá. Y entonces eso ya es un pedazo que no estaba en el mapa. O sea, Henry de alguna manera está siendo patria, está poniendo a ese... esa vereda San Lorenzo dentro del mapa. Y lo está haciendo asequible a un montón de comunidad alrededor. Hay que pensar en eso. La barrera geográfica, la barrera tecnológica y la barrera del conocimiento está siendo cambiada en este momento a través de este proyecto. La tecnología solar es el que nos brinda el sol, las estrellas. Henry para mí ya es un personaje que está por allá en una escala muy alta porque nos metió una cachetada a nosotros como radioaficionados. En serio, nosotros dijimos, nos vamos a encerrar, a hacer radio, qué diversión, porque va a haber otro montón de radioaficionados encerrados. Y este mande una se fue por lo misional. Y es como, bueno, yo con esto puedo solucionarlo. O sea, para mí Henry es un héroe. Que los niños desde ese pequeño lugar, que es su territorio, puedan conocer otras culturas y que aquellas personas que nos están escuchando al otro lado del equipo se puedan imaginar dónde están estos chicos, pero que a la vez esas personas le puedan transmitir también esa cultura del lugar donde él se encuentra. Esa es una manera de ir acercando a los estudiantes a través de la radio a nuevos conocimientos y saber que el mundo es mucho más grande que el simple territorio donde ellos se encuentran. Gracias por ver el video.